La primera carrera de Scorn, mi amigo Lofo, ¿qué nos puede decir aquí al respecto? La primera del año. ¿Qué onda? ¿Qué equipo viene? No, la PESA Racing 2A, primer lugar. ¿Primer lugar? Ya, cantadito. Llegos, toca. Mucha suerte. ¿Cómo vamos, Maya? Todo, todo, de última hora. ¿Cómo? ¡Puede, platicame! Como a las 5 de la mañana y ya fue tomado para arrancar. Aquí ahora me he cambiado los números que no los he puesto. No, pues. Pero vamos, te veo la meta, ¿no? Ahí veo la meta, nos vemos, dice Nicopasodas. Vamos a la meta. Vamos a la meta. Gracias por ver el video. Cuidado con las ramas. ¡Esta es la campeón! 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 ¡reclora! ¡kí estamos con mi amigo Robert Navarro ya en recuperación, mi Robert! ¡Claro que si! könnten mandarnos un saludo a todas las rases del foro por apoyar ...ik ahí estamos esperando que me recupere y en un mes, dos, estamos ya traiéndolo otra vez. tirando tierra y polvo ahorita te tenemos de regreso mucho ánimo